Bienvenidos mis amigos de YouTube. Si no sabes qué cocinar, vete a mi canal Cocinar con Big Grandma. Pero mi gente, ahora vamos a hacer un... Ya le echamos el pollo. Vamos a chequearle cómo me pico la sal. Por aquí, para que le dé sabor sabroso. Bueno, mi gente, ahora vamos a hacer un arroz con pollo, pero navideño. Va a tener muchos detalles de la Navidad. Esto van a ser tres copas de arroz. Ahora vamos a lavarla bien lavadita y seguimos, mi gente. Bueno, mi gente, aquí afuera, tú sabes, va a haber mucha olla. No nos queda de otra. Ahora puse a calentar esta olla. Ahora vamos a echar un poquitico de aceite. Ok, seguimos. Y ahora vamos a sofreír media cebolla morada, medio ajo verde, medio ajo rojo, medio ajo amarillo. Vamos a sofreírlo. Mira qué color es más bonito. Vamos a dejarlo ahí que se sofreía bien. Hasta que la cebollita coja ese color que necesita. Aparte. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí. ань y aquí es Raúl. Vamos a dejarlo вари a casa. Vamos a dejarlo ahí que se sofreída. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya le echamos el pollo Ya le echamos las 6 tazas de agua Ahora vamos a dejarlo que esto se vuelva a ebullir un poco esa agua para bajar la temperatura a low ¿Ok? Seguimos Bueno, mire como va luciendo ahí Bien bonito, ya empezó a hervir el agua Lo tapamos Vamos a bajarlo a medium low ¿Ok? Y ahí lo vamos a dejar por 10 minutos y lo chequeamos Vamos a chequearle un momentico la sal Le falta un poquito de sal Vamos a echarle sal Vamos a chequear la sal otra vez Ahora sí está ¿Ven? A taparlo y a esperar Seguimos Bueno, tiene 5 minutos Vamos a ver que se ha secado un poquito rápido Voy a subir un poquito esta olla para que no le dé tan directo a esto Vamos a echarle ahora las pasas el maíz y los piti puaj ¿Ok? Entonces eso es Vamos a subir esto un poquito y seguirlo dejando ahí a que acabe de abrirle el arroz y ya eso es todo señores Seguimos ¿Ven? Miren ahí ya lo subí un poquito Le puse otro metal arriba para que se vaya cocinando bien pero bien suavecito Lo puse bien en low y ahí lo vamos a dejar a que esté señores Y después les voy a hacer la presentación a ver cómo quedó esto y probarlo sobre todo Seguimos Bueno, mira lo que le puse aquí Romero Ya esto ya va cogiendo forma Voy a poner esto para aquí Vamos a moverlo un poquito Vamos a poner este romerito para aquí Romerito para aquí para que le dé ese olor sabroso al arroz A ver A ver A ver Mmm Un poquito bajito de sal caballero Pero bueno Para mí está perfecto No es bajo 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 pero para mí está perfecto Ok Seguimos ahí Bueno mi gente Vamos a ver cómo quedó este arroz A ver Quítale ahí mi amor Wow Yo lo probé muy sabroso Está muy rico Tiene de todo Tiene de todo que la gente se ha No es bajo